Esto es vergonzoso, buscan clientes, los atraen con atractivas ofertas y con promesas que jamás se cumplen. Automotoras que están en la mira del Ministerio Público por los posibles delitos de estafa y apropiación individua. El siguiente reportaje de Daniela Piratini, Juan Carlos Rojas, revela el engaño de las empresas involucradas. El mercado automotriz ha tenido una creciente demanda durante la pandemia. La ocasión precisa para que inescrupulosos se llenen los bolsillos con millones de pesos a punta de engaños. Estafar a alguien con plata, quitarle su auto y lucrar con eso y desaparecer en una época de pandemia. Para mí esto es un asalto premeditado. Ella sigue operando, ella sigue trabajando, ella sigue llamando gente para seguir estafando. Desde mi percepción hay incumplimiento contractual. Conveniente. Es que es mi percepción como abogado. El negocio rebando. Bueno, pero no es mío. Se manejan en el límite de la legalidad, entre lo interpretable y lo estrictamente delictual. Desde el punto de vista económico, sumamente rentable. Automotoras que tienen el mismo modo de operar, captan clientes y mediante un contrato de consignación abonar un pie inicial, pero luego desaparecen. Publicamos la camioneta en varios sitios en internet y ahí fue donde nosotros nos contactamos finalmente con esta automotora. Y ahí nosotros ese día les entregamos la camioneta porque ellos nos aseguraron que ya tenían un comprador para nuestra camioneta. Nos pagaron el pie inicial de los primeros 5 millones y de acuerdo al contrato tendríamos que esperar 10 días hábiles más para que nos pagaran la diferencia, que eran los 8 millones y medio. Fue en noviembre y hasta el día de hoy no hemos recibido el dinero restante. DLH, la sociedad automotriz, inició sus actividades según registra el servicio de impuestos internos el 10 de marzo de 2020. Su representante es Margarita Andrea de la Hoz, la encargada de captar clientes y cerrar los negocios. Su oficina, ubicada en la comuna de Las Condes, es compartida con otra automotora, Olivares Zúñiga Automotriz. Álvaro Zúñiga realiza los depósitos y vende los vehículos. Estos son dos papeles que muestran los compromisos de Andrea de la Hoz y específicamente el contrato de consignación normal, confiable, con su firma, con el root de la empresa. La plata se nos transfirió de una cuenta externa de otra persona, que es Álvaro Zúñiga. Los casos empiezan de agosto del 2020, pero todo es la misma historia. Hola, tengo un cliente interesado para tu auto, ven a firmar y listo, te paso la plata a los 10 días hábiles y ese día hábil nunca llega y el cheque está protestado por fondo. O sea, eso es un delito grave. Cheques constantemente protestados, cuentas sin fondo, firmas disconformes y múltiples casos con exactamente la misma historia. Más de 15 personas se acercan a nuestro equipo jurídico, se propone por parte del equipo en la presentación de las querellas respectivas por los delitos de apropiación indebida y estafa en contra de estas personas. Pero ponga mucha atención, porque los engañados no eran solo quienes concesionaban sus vehículos, sino también quienes lo compraban. Me llamaba una persona que es el vendedor de esa camioneta que yo adquirí y me preguntan con qué kilometraje yo había recibido la camioneta. Le mando una foto. Habían adulterado el kilometraje. Sí, la verdad, no sé cómo lo hacen estas personas. Yo creo que él fue engañado y yo también. Es en este edificio ubicado en la comuna de Las Condes donde esta mujer mantiene su oficina y donde además se firmaron decenas de contratos con clientes que hoy la acusan de una presunta estafa. Es en este estacionamiento donde se entregaban los vehículos, lo que ya llama la atención. Lo único que está en el quinto piso es Martin Levis y Inverment. O sea, ya no están acá. ¿DLH? ¿Sí? Ah, se fue. ¿Y el Zúñigo Olivares? También se fue. ¿Y hace cuántos se fueron? Por el principio de semana. ¿Esta semana? Sí. Andrea de la OZ. Ah, se cambió, ¿dónde está? Y no sabe dónde. Sí, soy periodista de Televisión Noticias. Necesitamos ubicarla urgente, sí. Dice que dejar el número de teléfono suyo para que ella se contacte con usted. Finalmente, Andrea de la OZ no quiso responder nuestras preguntas. En su lugar envió al abogado de la empresa, Guillermo Sepúlveda, el mismo que suscribió distintos contratos de promesas de pago que nunca se cumplieron. Yo me contacté con él y él me dijo que él estaba ingresando como socio a esta automotora. Lo empecé a contactar, me bloqueó del celular, me bloqueó el WhatsApp, me bloqueó el teléfono. ¿Por qué no la han pagado? Hubo un problema de caja, desconozco por qué. Y cuando yo llegué se le debía a mucha gente. Estamos hablando de mucho más gente de la que ustedes tienen claro. Lo que hay es un incumplimiento contractual. ¿No es un estafa? Si es una estafa o no, eso lo verán los tribunales. Desde mi percepción hay un incumplimiento de carácter civil. Eso no es así, porque el incumplimiento de contrato, que es meramente civil, es posterior a la celebración del contrato. Y aquí se está celebrando un contrato conociendo a la persona, sabiendo a la persona que no va a cumplir con el contrato. Y eso es lo que lo criminaliza y lo transforma en una estafa. Pero además, según el abogado creyente, ninguno de estos contratos fueron notariados en presencia de los propietarios de los vehículos. Se investiga otro tipo de delitos. Existen también otros oficios que se están tramitando respecto del registro civil. No sabemos muy bien hasta dónde llega esta hebra. Si en la notaría no sabemos por qué se autoriza la venta. Y no sabemos entonces cómo se inscribe esto en el registro civil. Lo que yo sé es que este documento sí se efectuó para vender, porque los vehículos sí están vendidos. Sin estar notariados. Sin estar notariados. Y ellos quedaron de hacer completamente la transferencia porque ellos lo hacían con un notario específico. Pero tú nunca fuiste un notario, tú nunca fuiste al registro civil. No. Pero un delito si es que se lograse descubrir que esta compraventa por consignación está autorizada por un ministro de fe, donde certifica que tal persona compareció ante él cuando en realidad no compareció. ¿Qué delito es ese? Una hipótesis de falseado documental. Solicitamos al abogado de la empresa los contratos y documentos que ocupaban para la transferencia de los vehículos, pero hasta el cierre de este reportaje nunca fueron enviados. ¿Cómo es posible que se venda un vehículo si ninguno de estos clientes ha acudido a notaría? No me consta que sea así. Pero usted es el abogado de la empresa, debería tener el conocimiento de cómo se venden los vehículos. A ver, yo llegué al final cuando ya estaba esto. Yo en lo particular, yo no dejaría un contrato firmado de compraventa en ninguna empresa. No por ser abogado. O sea, es culpa de los clientes. No, 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 no. A mí la empresa me ha dicho que le va a pagar. Espero que así sea. Espero. ¿Qué quiere que le diga? ¿Pero qué quiere que le diga si yo digo lo que tengo que decir nomás? Yo he defendido gente mejor que esta empresa y gente mejor. Es mi pega. Lo más indignante para las víctimas es que tras las reiteradas denuncias aseguran ambas automotoras continúan funcionando, esta vez en otra oficina y bajo otros nombres. Sigue estafando que eso es lo peor. Siguen habiendo casos porque cada vez me contacta más gente, esta cosa no para. Y bueno, hace poco nos enteramos de que efectivamente DLH había cambiado su nombre, su razón social y ahora tenían otro nombre. Esa es mi función. Oye, ¿dónde está funcionando la oficina? Pero cómo es, a ver, yo soy de DLH. Por eso, ¿dónde está funcionando la oficina? Ah, la oficina, la última reacción que sabía yo era el manquievo azul. ¿Se fueron de ahí? Lo desconozco. ¿El negocio rebando? Bueno, pero no es mío. Efectivamente, nosotros estamos realizando una investigación relacionada con esta empresa automotora y sus dueños de eventuales delitos de apropiación indebida y estafa. Para estos efectos se han despachado orden de investigar a la policía para que recae los antecedentes para determinar si se cometieron delitos como también la participación de personas determinadas en ello. Hasta ahora nadie responde, decenas de víctimas que quedaron sin sus vehículos y con millones de pesos perdidos. Por eso, la única fórmula de estar seguros ante un eventual negocio es averiguar todos los antecedentes y estar siempre presentes durante las transferencias que se realicen.